El pasado jueves 26 de mayo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció el plan de seguridad y contingencia, el cual se llevó a cabo con 3.850 uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y 850 servidores del gobierno distrital, que estuvieron en terreno acompañando a los operativos de control. La Administración distrital realizó un acompañamiento interinstitucional para garantizar un proceso electoral seguro, responsable que priorizó el derecho al voto. Ante el desplome de la fachada y techo de la Capilla de la Inmaculada, el pasado martes 24 de mayo, el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Arquidiócesis de Cali se reunieron para adelantar un trabajo colectivo para rehabilitar la estructura, salvaguardar la vida de las personas que transitan por el sector y llegar a consensos que permitieran instalar plásticos de contrapeso sobre el frente afectado, que no implicaran aumentar un peso adicional sobre el techo. Desde el pasado jueves 26 de mayo, empresarios, emprendedores y propietarios de unidades productivas, ya sean formales o informales, pueden inscribirse para acceder a líneas de crédito, microcrédito y capital trabajo del Fondo Solidario de Oportunidades de la Alcaldía de Cali. Para más información, puedes ingresar a www.cali.gob.co. El miércoles 18 de mayo, en la Cinemateca del Museo La Tertulia, se oficializó la conformación del primer Consejo Distrital de Cinematografía y Audiovisuales de Cali. Esto significa que a partir del momento existe una instancia asesora de la Secretaría de Cultura en Políticas, planes y programas para esa materia. Gracias al plan de choque realizado por la Administración Distrital, el barrio Las Orquídeas se ha podido beneficiar de calles y vías más limpias. Este plan trabaja con la Estrategia Acciones de Corazón, la cual adelanta acciones de sensibilización para fomentar el cuidado del espacio público y la separación en la fuente de los residuos sólidos. Si quieres ampliar esta información, visita nuestras redes sociales o nuestro portal web www.cali.gob.co. Haz parte, comenta y comparte las noticias de Cali. ¡Gracias!